Gracias por ver el video No llega la alarma cuando tu mirada me deja fría Cuando tus palabras apuntan y matan Ha llegado el final, el final de dormir Cuando tus caricias no toman ni el tiempo Cuando el placer del amor se ha machitado Se va apagando la llama Se oscurecen los sueños Me vas dejando de lado, me vas dejando de lado Yo me acuerdo con dulce abandono Como me desarmabas, como el amor que sentía Me llevaba el beso Y junto a tu lado estaba Orgullosa de ser amada Nuestro voto va siempre sellado Con un solo beso Y junto a tu lado, me vas dejando de lado Cuando tus besos no llenan el alma Cuando tu mirada me deja fría Cuando tus palabras apuntan y matan Ha llegado el final El final, vida mía Ha llegado el final El final, vida mía Ha llegado el final El final, vida mía ¡Bien!